querido Tulio Hernández te voy a lanzar un piropo tomando tu propia semántica que el gurú eres tú que el gurú eres tú esa es la gran pregunta y el gran dilema cómo nosotros podemos lograr ciertamente que un evento como el referéndum revocatorio un derecho constitucional se acompañe de otros ingredientes en ese sancocho para que realmente se digeste y produzca lo que todos queremos que es la salida del dictador adelante los bodigones te explicaba también sí, lo primero que hay que decir es que no podemos parar de buscar alternativas y todas las alternativas yo creo que si algo nos enseñó Hugo Chávez negativo pero práctico es que él jugaba con las dos manos en una mano mostraba la constitución y en la parte de atrás tenía escondida la ametralladora y por eso siempre decía no se confundan esto es una revolución pacífica pero está armada es decir aquí tengo la constitución y aquí gas del bueno bombas lacrimógenas torturas persecuciones inhabilitaciones trampas electorales y nosotros siempre hemos ido como inocentes a esa confrontación pues yo creo que nosotros tenemos que tener un ejercicio de ingenio y ese ingenio tiene que ser aplicado porque sabemos que jugamos póker con un jugador que tiene el mazo de cartas marcada entonces primera cosa no se puede ir jugando de manera fraccionada dividida a un juego que no se puede ganar si vamos divididos segundo pero no podemos aspirar a la unidad si sabemos como bien decían estos días aquí en Bogotá Antonio Ledesma no solamente que la el gobierno ha construido una oposición pret-a-porté sino que nos tiene infiltrada nuestra oposición como ha infiltrado a toda la sociedad entonces el tema de la unidad es prioritario pero no la unidad con todos no con cualquiera porque ya la inocencia la perdimos porque ya son el 8 de febrero del 2024 se cumple un cuarto de siglo de gobierno chavista solamente faltarían tres años para que haya transcurrido el mismo tiempo que Juan Vicente Gómez que es el hombre que por más tiempo ha gobernado Venezuela o sea están seguros de que llegan al cuarto del siglo y nosotros estamos presos pues no vamos a hacer un esfuerzo porque si no podemos sentarnos entre el liderazgo democrático a discernir abiertamente sobre el futuro y a jugar con estrategias en una mano la constitución y en la otra escondido el derecho a defendernos el derecho a tener por lo menos una brigada unos cuadros que nos ayuden a escapar del país cuando nos persiguen a defendernos cuando nos torturan o sea no podemos seguir inocentemente participando de esto y aquí es muy importante que evaluemos la historia no es verdad como dicen algunos que la única manera correcta de salir de las transiciones de los totalitarismos y las dictaduras es por vía democrática la historia nos muestra hay muchas vías de la de Pinochet en cambio ¿cómo salieron? bueno a través de un un referendo constitucional que gracias a algunos militares su resultado fue respetado ¿de Pérez Jiménez cómo salimos? bueno a través de una insurrección donde se articularon el ejército la iglesia los estudiantes los empresarios y del comunismo cubano ¿cómo salimos? no hemos salido y ya van sesenta y pico de años y de la dictadura perfecta que denominó Vargas Llosa del PRI setenta años después y de Somoza ¿cómo salieron? a través de una guerra sin mil entonces cuidado vamos a revisar si vamos a seguir viviendo cada cuatro años unas elecciones de las cuales salimos amargados tristes y derrotados aunque seamos mayores y para este referéndum entonces vamos a poner en juego formas de tensión formas imaginativas que nosotros pensemos primero cuál es el ardid que nos van a poner cuál es la firma descalificada que nos van a negar y vayamos jugando adelante con mesas de reflexión con salas situacionales que piensen en la jugada que viene y no después que no la hacen vayamos a responder pero también hay otras formas de protesta que no necesariamente son de calle que nos las acaban a través de bombas y a través de los colectivos por ejemplo ¿cómo hemos dejado solo a los presos? una de las cosas más conmovedoras de la lucha argentina contra la dictadura de Galtieri eran las madres de la Plaza Mayo unas mujeres que todos los días con sus pañuelos blancos salían a reclamar sus desaparecidos y sus presos vamos a pensar en formas de protesta que no necesariamente significan que mañana vamos a tumbar al gobierno sino que le recuerden permanentemente a la población el tipo de régimen que tenemos ¿por qué? porque viene un periodo en el que una élite va a estar muy bien y cuando uno está bien económicamente uno baja la guardia yo recuerdo mis vecinos en un edificio en Caracas que decían no, pero cuando Pérez Jiménez todo era lindo dormíamos con la puerta abierta los únicos que la pasaban mal eran los que se metían en política claro asesinaban a Luis Pineda torturaban a miles exiliaron a miles iban al campo de Guasina donde habían más de 600 hombres en situaciones infrahumanas pero había unas élites y unas personas que decían que la pasaban bien porque había mucho ingreso había grandes fiestas era la época de los grandes carnavales venía Celia Cruz Pérez Prado en el Hotel Ávila y en el círculo militar el esplendor se parecía al Hotel Plaza de Nueva York pero ¿a costa de qué? a costa de la sumisión política de la claudicación de la libertad y eso nos puede pasar ahora o nos puede estar pasando ya tenemos que ir al corte has estado en este corte en particular muy filoso quiero que en un mensaje de cierre del año en el próximo corte hablemos de ese de ese llamado que estás haciendo a jugar con todas las herramientas ¿cuál es tu análisis y de cierre ya para la restauración de la democracia? pero ya venimos contigo en breves segundos con Tulio Hernández vamos a parte de nuestro lado con Tulio Hernández con Tulio Hernández